Y ahora escuchen esta historia. De la misma forma en la que los muertos participaban en las elecciones, ahora lo hacen en la minería. Una inspección de la Agencia Nacional Minera encontró que unos 4 mil difuntos reportaban ser barequeros para legalizar el oro que supuestamente habían sacado de los ríos de Colombia. En Colombia los títulos mineros son otorgados por la Agencia Nacional de Minería y el Departamento de Antioquia. Este último investiga 11 licencias para la explotación de oro por las inconsistencias en la información suministrada. Lo mismo hace el gobierno nacional con otros permisos a los que se les está adelantando sanciones. Tenemos como 27 títulos mineros que estamos investigando. Según el funcionario, los títulos sí pueden ser objeto de control porque deben reunir unos requisitos para poder hacer la extracción de oro. Pero por vacíos en la ley, a los barequeros hay que creerles de buena fe los reportes que entregan sobre el origen del metal precioso, pese a que su actividad representa el 55% del oro que se exporta en el país. Aquí obviamente sí tenemos todas las herramientas para poder comprobar y verificar que la producción proviene de ese título. ¿De ahí para abajo? De ahí para abajo es difícil. En 2015 se puso en funcionamiento el Registro Único de Comercializadores de Minerales Rucom, con el que se buscaba tener mayor control sobre el origen lícito del oro que se exportaba, por lo que los barequeros subieron de 4 mil a 138 mil en 2016. Que la proporción de las exportaciones correspondía a un 80% entre solicitudes y barequeros y solamente un 20% a títulos mineros. Tras la proliferación de los barequeros principalmente en Antioquia, la Agencia Nacional de Minería inició una depuración de estos y encontró varias irregularidades. Y ahí se encontraron que aproximadamente como 4 mil, entre 4 mil y 5 mil cédulas no existían o pertenecían a personas que ya estaban fallecidas. Aprovechando que no había topes de extracción de oro para los barequeros, la Agencia encontró que en este oficio de subsistencia se estaban recogiendo cantidades sospechosas del metal. Alcanzamos a encontrar uno que tenía 11 kilos de oro, que si en ese momento uno llevaba eso a plata, estamos hablando de ingresos superiores a 1.100 millones de pesos. Por ese motivo, para evitar la extracción ilícita, se limitó a 420 gramos la extracción anual de oro para los barequeros a partir del año pasado. Se está utilizando mal o de manera no adecuada la figura del barequero. A la fecha, según la Agencia Nacional de Minería, hay 48 mil barequeros en el país y solo en Antioquia se concentra el 40% de estos y los municipios de Caucasia y el Bagre agrupan el 13% del total nacional. Las autoridades analizan nuevas medidas para combatir más eficientemente el lavado de oro mediante la extracción ilícita.